¡Hey! Un saludo a todos, yo soy Kali y hoy estamos con GTA Online. Vamos a grabar unas cuantas partitas a muerte, depende de la duración que tengan, pues... Pondré una o dos, ya veremos. Y bueno, también deciros que últimamente he tenido algunos problemas con el copyright de GTA. No sé por qué me salta en algunos vídeos, por eso no he podido subir alguno de los que tenía hechos. Y bueno, lo he borrado y paso ya de problema a reclamar historias, porque... Está dentro de 15 o 30 días, no le dicen nada, o sea que... Paso. Paso de ellos. Y aparte la capturadora, a ver, vuelve a haber algún problemilla que otro, que pienso que se grabó bien. Cuando voy a verlo, pues... O no se escucha mi voz, o... O se ve mal y se escucha bien, pero... Un lío, un lío. Entonces, bueno, últimamente tengo así ese tipo de problemillas, por eso puede ser que... Hay algún día que no se suba vídeo. Pero, bueno, espero... Espero que se solucionen pronto y... Y bueno, vamos a ir ya a las partitas a muerte y... Y a ver qué tal. ¡Vale! ¡Comenzamos la partida a muerte! Estamos aquí... Eh... Partida a muerte por equipos. Estamos solo con pistolas. Creo que no hay nada más. No sé por qué aparece ahí. No tiene nada más, con lo cual no sé por qué voy tan de frente. Porque están todos ahí. Vale. Vale, uno muerto. Bueno, voy a ir a por la chiquilla esa, que parece que no se mueve, no sé por qué. No sé por qué. Pero bueno, ha pillado. Cuidado, que han puesto tráfico y el tráfico siempre es muy traicionero, ¿eh? Vale, cuidado. Vamos a asomarnos. Uno muerto y el otro muerto. Vale. Mi compañero ha... De ahí bien de cebo. Es... Buena labor de compi. Y bueno, vamos a ver. Somos tres contra cuatro, así que... Genial, ¿no? Pues quiero que sean más ellos, porque si no... Pero... ¿Qué cojones? Vale, vale. Las verjitas estas son como... ¡Madre mía! ¡Ahí me mata! ¡Me mata! ¡Cago en todo! Venga, vamos. Tres muertes de palet. Y hemos pillado una. Así que genial. Vale, mirad. Ahí tenemos un chico enfrente. A uno fija, con lo cual... ¡Hostia, hostia! Sí que fija, sí que fija. Buah, esto va con lajo o algo, ¿eh? Vale, vale. ¡Wow! Tengo que coger esa... Esa vida cuanto antes. Lo habéis visto, ¿no? Que me ha... ¿Y este? ¡Madre mía! Un crack. Vale, vale. Vamos. Vamos a seguir buscando. He cogido la vidita, con lo cual... Bueno, ya llevamos 5 o 6 muertes ya. Hemos pillado una. De una forma absurda, además. ¡Cuidado! De una forma absurda, además. Así que... Bueno. No es tan al. Ha cogido testosterona. ¡Coge, coge! Mirad, ya que estamos por aquí, voy a coger esta vida. ¿Y cuánto queda? ¿Ocho minutos aún, pobre mía? ¿Ocho minutos? Vale, aquí hay uno, ya lo sé, pero... Es que... Si no es muy parado esto. Tengo que ir más loco. Vale. Y otra vez tengo que ir a por vida. Otra vez tengo que ir a por vida. Pero, o sea, la gente sigue quedándose ahí en las esquinitas. Lo cual está... Bueno, bien, ¿no? Que uno juega como quiere. Pero realmente mapas tan grandes, ya me parece un poquillo así. Bueno, mapas no, vale. Pero mapas tan grandes, ponerte así, que tenga que ir a buscarte tanto, tío. O sea, no me hagas ir a buscarte como un auténtico poseso. ¿Por qué acabo pillando yo? Vale, cuidado ahí. Vale, vale. Esta está en la esquinita. Tengo que... Sincronizar el tiro. ¿Qué me mata? Ah, no, no. Pensé que había matado el mismo de antes. Pero nada más. Llevamos dos muertecillas. Es que se me esconden ahí. Mirad, mirad. Es que es todo el rato así. Vale. A ver. A este se la puedo hacer. El coche, pillo. Y me mata. Pero, uff, va un poquito raro esto. Estamos pillando más de lo que contaba, ¿eh? Lo que pasa es que son mapas muy grandes. Y lo que tiene también darlo al azar. Si no, no me habría metido en un mapa así. Porque son mapas tan grandes que... Que no tiene... Tienes que estar persiguiendo mucho a la gente, ¿no? Si quieres hacer un run and gun. Ponlo en un mapita chiquitito. Que nos encontremos continuamente. Y que sea divertido, tío. Vale. Esta está ahí disparándome. Vale. Joder. Es que va con retraso, tío. O sea. Pero muere. Pero, por favor. Pero... ¿Qué le pasa a este puñetero juego, macho? Y me va ganando el chico ese, además. No lo entiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tetos? Vale, vale. Pensé que se había... Wugueado. Que me había echado. Vale, vale. Madre mía. Lo que estamos pillando no es normal. Pero es por ir como... Como loquillos. O sea, por ellos. Y se me esquinean todos. Se me esquinean. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor. Ah, qué asquito jugar así, macho. No, no. Y aún perderemos. Perderemos la partida. No sé cuántas... Has pillado. Pero bueno. Este está aquí. Están los dos. Venga, a ver si los pillamos a los dos. Muere. ¿Y el otro dónde está? Vale, los dos muertos. No hay nada de vida por ahí, ¿no? No, estáis ahí campeadillos, chicos. Como para no acabar con la racha. No me jodas. No me jodas. ¿Qué me está...? Ah, vale. He tirado. Estoy yendo por la vida. Porque es que si no... Un solo... Un solo tirito así. Una balita perdida ya me... Me destruye, ¿no? Entonces... Ahora ya... Al lío. Nosotros buscamos cabecitas. Bueno, la parte buena de esto es que nadie se ha puesto casco. Lo cual está muy bien. Y bueno. Y la parte mala es que tengo unos compañeros que son la repera. Nada me pites que paso de ti, colega. Yo quiero matar yo. No, no te mates tú. Somos compañeros. Pero al final cada uno tiene que... ¡Buah! ¡Cogió vida! ¡Qué mala suerte! Vale, he muerto. Vale, he muerto. Ahí está. Vale, a ver. ¿Dónde hay más gente? 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 Vale, detrás. Vale, me atropellan. Me atropellan. Venía. Bueno. Me ha dado la muerte a ellos. Pero... Voy a esperar. aparte no es el crack que está tirando la partida, que está el apitrion vamos, pone tráfico y tal osea para que sea esto más salseo, y usted no iba, iban dos, iban dos por favor dejámalo a mi vale, el otro está ahí metidito, míralo, míralo, están allí los dos, voy por aquí, no, se mueve mucho tengo que ir directo, voy directo, yo no sé, ir de otra manera, coge, cógete vida, anda, dónde está vamos aquí encima del puente este, madre mía, cuidado, bueno vamos 27-21 en la partida, ya os digo que yo soy uno más a no ser que se haya ido alguno, imagino que no, porque estaba gente ni de lado, como sabéis, no sé que estuviese pillando más de la cuenta él solito vale, está ahí detrás, así que vamos a irle por detrás, a ver si se lo hacemos, a ver si se lo hacemos madre mía, me la hizo la mini, que bien, ¿no? que bien, ¿no? genial, genial vale, vamos a, vamos a ir a matar a ese crack que me va ganando madre mía, amigos, madre mía, lo que hay que andar aquí mató uno muerto y el otro lo mató mi compi, genial 30-24, 30-24, se coge la vida ¿dónde está? a ver, hay que falla, ¿no, compi? no, no, no no, no madre mía, es que estos sitios tan grandes, macho, no sé como y uno lancha pero, no, ya, pues, estamos perdiendo los papeles se quiere como fugar, ¿no? sí, sí vale, uno muerto y el de la lancha tiene que caer Creo que antes por ahí con lancha No me tiro ningún sentido Vale, vamos a por otro Acción ofensiva Mirad Pero por favor Por favor Por amor de Dios, ¿cómo lo pueden matar así? Vale, venga va Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Venga, venga Quedan 11 segundos Si vato uno más en estos 11 segundos Me doy por satisfecho Satisfecho 3, 2, 1 Y hecho Uy, casi dos Vale, vale Bueno, espero que os haya gustado Esto ha sido todo Si os ha gustado darle un like, comentar, compartir Todas las gracias probablemente en el canal Y ya nos veríamos En el próximo gameplay ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.